El Canal 13 ya cuenta con página de Internet. Conéctate a Canal13PR.tv y encontrarás información sobre nuestro canal, noticias, programación, horarios y eventos especiales. También puedes disfrutar nuestra programación en vivo desde tu computadora, tablet o smartphone. Conéctate a Canal13PR.tv y comienza a disfrutar de la programación cultural y familiar ya. Canal 13, el canal de la familia.